Denunciamos que desde hace más de 10 años los honorarios y tarifas de los médicos que elaboran en el régimen contributivo del sistema dominicano de seguridad social se ha mantenido fijo y nunca ha sido modificado. Por igual la actualización y ampliación del plan básico, lo que deja a la población fuera de cobertura de múltiples enfermedades que debían estar cubiertas 17 años después de promulgada la ley. En enero de 2007, la cápita aprobada mediante resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social fue de 394.75 pesos. En la actualidad la cápita es de 914.76, lo que evidencia un incremento de 131.73% con relación a la cápita inicial. Sin embargo, a pesar de este sustancial incremento, el Comité Nacional de Honorarios, Profesionales y el Consejo Nacional de Seguridad Social no han modificado en lo más mínimo los honorarios y tarifas de los médicos en franca violación a la ley 8701 de seguridad social que expresa que los honorarios y tarifas de los profesionales de la salud deben ser modificados anualmente según lo establece el artículo 173 párrafo 2 de dicha ley. Han tenido 10 años para implementar esa metodología y no lo han hecho. Las ocasionales veces que se ha reunido el Comité de Honorarios es por presión del Colegio Médico Dominicano de la Sociedad de Médicas Especializadas. Entonces, está claro y evidenciado que los técnicos, probablemente por instrucciones del Ministerio de Trabajo, están boicoteando a que esto no se haga una realidad y que no se hagan los análisis actuariales para medir el impacto de este aumento salarial, que está bien planteado en la ley 8701. Igualmente en el Consejo Nacional de Seguridad Social.